¡Hola chicos y chicas de YouTube! ¿Qué tal estáis? ¿Estoy muy bien? Y bueno, os estaréis preguntando qué hago yo por este canal, porque este no es mi canal, es el canal de Drew. Pues yo encantada de la vida que os lo explico. Drew y yo hemos decidido hacer una colaboración, ella estará por mi canal Infiltrada y yo estaré por aquí. Y vamos a hacer juntitas el tag de ¿Qué te pondrías? Ideado por nosotras mismas. En este tag yo le tengo que presentar a Drew una serie de situaciones y ella me tiene que mostrar qué look se pondría para cada una de ellas. En mi canal va a pasar lo mismo, pero en vez de ella mostrar los looks, ella me va a dar las situaciones a mí. Pasaros por mi canal para ver la otra parte de este tag y aquí os dejo con las situaciones que yo le di a Drew y los conjuntos que ella escogió. Espero que os guste un montón porque ha sido un placer colaborar con esta chica tan guay de aquí. La primera situación que le propongo a Drew es que se vista para una fiesta diurna. Diurna. Pues yo para una fiesta diurna iría más o menos como en una fiesta nocturna básicamente. Me pondría un top de polipiel, este me gusta mucho. Después me pondría mi chupa de cuero con tachuelas, que estoy enamorada de esta chupa. Desde que me llegó no me la quito, me la pongo todos los días. Una minifalda plateada que esta también me encanta, me la compré en verano en H&M y desde entonces vivo enamorada de ella. Sé que a algunas personas no les gustará porque es algo, no sé, un poco hortera yo creo, pero a mí me gusta muchísimo. Y unas medias y unos botines con un poquito de tacón. Ahora vístate para una fiesta nocturna. Para una fiesta nocturna iría un poco más arreglada. Me gustan mucho las cosas con pinchos y tachuelas como podréis ver. Me pondría otra vez mi chupa de cuero que, en serio, estoy muy enamorada de esa chupa. Lo que llevo de parte de arriba no es un top, es un vestido. Pero lo que he hecho es ponerle una falda encima porque me gusta más como queda. Con todos los pinchos que lleva en el pecho me parece súper guay, no sé, creo que me queda muy bien a mi estilo. Después me pondría esta falda que es una minifalda de terciopelo como con correas súper, no sé, súper sado, es súper rara. A mí me gusta mucho porque me parece muy original. Me pondría también unas medias. Y mis zapatos de Jeffrey Campbell, los Lita Spike, que también los tengo desde hace unos años y me encantan. ¿Y qué conjunto escogerías para ir de compras? Para una tarde de compras iría más cómoda porque vas a andar mucho y vas a tener que estar quitándote la ropa y poniéndotela. Así que me pondría una camiseta o un suéter así bastante cortito. Y unos shorts con medias que fueran de tiro alto porque me encantan los pantalones de tiro alto. Y unas creepers que me parecen súper cómodas y no sé, me gustan mucho como quedan. Y por último muéstranos un look para ir a clases. Pues a mí para ir a clase me gusta ir arreglada de vez en cuando. Y me pondría, como estáis viendo, una camisa y encima un suéter calentito. Este suéter me encanta porque es súper calentito y súper suave. Y me pondría también una falda de vuelo de terciopelo rojo, que estoy enamorada de esta falda. Unas medias para no pasar frío, obviamente. Y unas botas con un poquito de tacón, pero aunque tengan tacón son bastante cómodas. Bueno chicos, yo me despido. Espero que os haya gustado un poquito mi pequeña introducción aquí. Pasaros por mi canal para ver como la segunda parte de este tag. Un beso enorme y un placer haber colaborado con una gran amiga y una gran persona y una gran youtuber. Un beso enorme a todos, sobre todo a Drew. Y espero que os haya gustado un montón este tag. ¡Chao! ¡Ey! ¿Cómo estáis? Espero que os haya gustado este tag. Muchísimas gracias a Rebeca por hacerlo conmigo. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro outfit preferido. Porque siempre me gusta saber vuestra opinión. Y ahora voy a taggear a cuatro personas para que hagan este vídeo. Con quien quieran ellas, porque ya sabéis que se hace con dos personas. Y las taggeadas son Rebeca Terán, Pink Gentleman, Granchi y Sammy Bunny. Os dejaré todos los links en la TARDIS para que miréis sus canales. Espero que lo hagáis chicas. Cuando lo hagáis me gustaría que me avisarais para verlo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo a todos. Ya sabéis que si os ha gustado podéis darle a me gusta. Suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Y compartirlo con todos vuestros amigos. Y también me encanta que me pongáis comentarios que os ha parecido el vídeo, que os han parecido los outfits. Lo que queráis vosotros. También os dejo todas mis redes sociales en la TARDIS para si queréis seguirme en algún lado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.